Exaltada por filósofos y pensadores, como un sentimiento de unión, la amistad, se genera por tres modalidades, estas son, el interés, la conveniencia, y la simpatía. La amistad por interés, surge cuando las personas tienen los mismos objetivos, y se unen para alcanzarlos. La amistad por conveniencia, surge cuando las personas, encuentran en los otros, una razón para poder llevar a cabo su beneficio. La amistad por simpatía, surge, cuando las personas, tienen empatía entre sí, y los une la identificación de sus emociones. En el interés, el propósito es cuadruvar las acciones, con la finalidad de lograr un objetivo en común. En la conveniencia, la intención es, obtener un favor, que no siempre es imparcial, o benéfico para todos. En la simpatía, el propósito es, compartir entre los implicados, el refuerzo de sus inquietudes, para promover la identidad de quienes se sienten atraídos. En estas acciones, cuando existe la equidad y la bondad, es común, que la gracia, alcance a las partes que participan. Pero cuando el motivo de unión acaba, por envidia o abuso, se desvanecen las coaliciones, y cada uno regresa a su estado original, que tenía antes de haber realizado la alianza. Con el detrimento de sentirse, en el caso del interés, en unos, la capacidad de manipular, y en otros, el haber sido utilizado. Pero el que manipula, invariablemente tarde o temprano, pierde el control. Y el que se siente utilizado, termina con odio y codicia. En el caso de la conveniencia, en unos, el sentirse apoderado, y en otros, el haber sido timado. Pero el que se apodera, termina malgastando y el timado, termina con deseos de venganza. Por último, en el caso de la simpatía, en unos, sentirse que pueden controlar, y en otros, la de sentirse defraudados. Pero el que se apodera, termina en la soberbia, y el defraudado, termina con decepción y rencor. Con esto, podemos concluir, que la amistad, es un lazo que une a las personas, para llevar a cabo, sus diversas participaciones, dentro de la sociedad a la que pertenecen. Donde cada uno, obtendrá, de acuerdo a la polaridad con que actúe, el bien que persigue, o el mal que promueve. Hola, esperamos que sea de su agrado.